En todo fotografía te queremos presentar la marca Black Rapid, la cual se dedica a fabricar correas para nuestro equipo fotográfico, llegando a ser una de las de mejor calidad a nivel mundial. En esta ocasión te queremos presentar el modelo RS Sport, veámosla. Aquí hemos desempacado ya nuestra correa, vemos lo que incluye, es un folleto con los diferentes modelos que maneja la marca, una etiqueta Black Rapid, así como tips de uso. La correa Black Rapid modelo RS Sport se caracteriza por ser robusta, soportar sin ningún problema cualquier cámara reflex, así como contar con una cinta la cual pasa por debajo de nuestro brazo para fijar mejor la correa a nuestro cuerpo. En esta toma estamos apreciando la rosca que sujeta nuestro equipo fotográfico a la cámara. Podemos ver que es una rosca un cuarto, como la entrada estándar que tiene la mayoría de las cámaras, es en donde colocamos el tripié. Esta misma pieza incluye una goma, la cual impide que se desenrosque nuestra cámara de nuestra correa. Coloquemos nuestra correa a nuestra cámara. Aquí está la rosca hembra un cuarto, en donde todos colocamos nuestro tripié, y aquí tenemos la rosca macho, también un cuarto con la goma que les comenté. Únicamente lo que hacemos es colocar y girar esta rosca hasta que quede ajustada. Y nosotros ya hemos colocado nuestra cámara a esta correa. Esta correa cuenta también con dos topes limitantes, los cuales nos sirven para decidir hasta dónde queremos que caiga nuestra cámara, así como también decidir hasta dónde permitamos que suba a la hora de realizar la correa. Los topes o limitantes los vamos a manipular por medio de un clip. Aquí tenemos un tope, el cual vamos a abrir nuestro clip y el cual nos va a permitir el movimiento de cada tope en la correa. Una vez que hayamos elegido dónde queremos nuestra cámara, simplemente volvemos a ajustar el clip. Recordemos que la cámara cuenta con dos topes o limitantes. Uno y dos. La correa que les comenté que va debajo de nuestro hombro es esta. Nosotros colocamos nuestra correa para la cámara de esta forma. Aquí va nuestro hombro. Esta pequeña correa la vamos a pasar por debajo de nuestro brazo y la aseguramos por medio de este clip, quedando de la siguiente forma. Así nosotros vamos a contar con una mejor sujeción de esta correa a nuestro cuerno. Veamos cómo quedaría colocada nuestra correa Black Rapid Sport. Aquí tenemos la correa que va por debajo del brazo, que sujetamos aquí. Aquí ya hemos colocado nuestra correa. Ahora vamos a colocar nuestro equipo fotográfico, como ya lo mostramos anteriormente. Aquí quedó colocado nuestro equipo fotográfico a nuestra correa. Como podemos ver, aquí tenemos un tope o una limitante, que es hasta donde va a permitir que suba la cámara a la hora de hacer el movimiento para realizar la toma. En la parte inferior, no sé si se alcanza a ver, tenemos la otra. Voy a hacer que baje un poco más. Ahí así. Y ya llevo mi cámara al lado mío. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Esperamos que estos videos les sean de utilidad. ¡Buenos tomas! ¡Buenos tomas!